Calor impresionante va a continuar por lo menos para el inicio de esta semana. Ya en los finales de la semana, algunos cambios que aún mínimos y temporarios por lo menos nos ayudarán. El aviso de calor excesivo sigue en efecto hasta por lo menos las 8 de la noche el lunes por el momento. Muy posiblemente lo siguen extendiendo hasta que se espera que los valores de sensación térmicas descienden por debajo de los 113 grados. Por el momento van a seguir de superar por lo menos los 108, así que es súper importante tomar precauciones si trabajas afuera o vas a pasar tiempo afuera específicamente durante las horas más calientes del día por la tarde. Temperaturas actuales para máximas van a estar muy cerca de o hasta por encima de los 100 grados hasta el miércoles. El panorama va a cambiar un poquito a partir del jueves, dejando que las temperaturas descienden por lo menos un poquito para un par de días. Mañanas pegajosas continúan con mínimas en los altos 70 a bajo 80 grados, más cerca de los récords que el promedio, así que ni por las noches podemos tomar un descanso del calor. En la mitad de la semana, esta área de alta presión que nos está manteniendo caliente y seco va a empezar a debilitarse un poco. Se va a poner más amplia y se va a mover hacia el oeste, teniendo menos influencia en nuestro pronóstico. Aunque los cambios realmente serán mínimos, todavía estaremos calientes, estaremos menos calientes y por lo menos algunos chubascos van a tener la posibilidad de alcanzarnos con cambios en dirección de viento y menos humedad. En los trópicos con altas probabilidades, tenemos nuestro próximo sistema nombrado pronto, ya que están investigando esta onda tropical. Está muy lejos, pero está entrando a un ambiente muy favorable para desarrollo con aguas calientes y vientos débiles. Aunque no parece infectar a los Estados Unidos por lo de nuestra área de alta presión, las Islas Antillas deben de seguir monitoreando el progreso de este sistema. El siguiente nombre es Brett. Localmente, calor peligroso persiste hasta el primer día oficial del verano. Mucha precaución con celebraciones de Juntean al aire libre. Y aunque vamos a tomar un descanso mínimo y breve el calor, temperaturas vuelven y suben entrando al fin de semana.